La hora. Ahora sí. Párala, párala. Pues ya está bien. 8 de julio, ¿no? Sí. Apaga la luz esa. ¿No se te ve la cara? Ya. Ahora sí. Hola, buenas noches. Aquí el grupo Diferente Versión HD en el seminario de Belchite. Llevamos cinco años viniendo aquí y con unas sensaciones increíbles. Tal como a Gramonte o Villanueva de Jalón, que son sitios para nosotros muy importantes, ¿no? Que venimos todos los años y alcanzamos éxitos totales, ¿no? En lo que es la psicofonía, en el tema de lo paranormal, ¿no? Aquí, en este seminario, donde fallecieron tantas personas, entre nacionales, republicanos, seminaristas, las energías fluyen constantemente. Acabo de llegar y llevo los pelos de punta, imaginaros. No engaño. Acabo de llegar hace un momentito. Ya se nota. ¿Veis? Las sensaciones que tengo, que percibo que aquí hubo tanta sangre y tanto asesinato que entre ellos, ¿no? Entre una guerra que nunca tuvo que ser. Así, si queréis, vamos a pasar y vamos a ver dónde tenemos todo el centro de operaciones. ¿Vamos? Bueno, vamos. Vaya. Vamos a poner ahora el sensor de movimiento y seguimos hacia lo que es la iglesia, como podéis observar, toda derruida por las bombas de los republicanos. Todo el techo, todo está destruido. Aquí las sensaciones son increíbles. Creo que es de lo más importante que hay en España en estos momentos. Y creo que no hay ningún sitio tan importante como Belchite. Creo que en España hay muy, muy pocos sitios. Como Belchite es único. Aquí ha venido gente de todos los sitios del mundo a investigar y de España. Y bueno, y nosotros pues de cinco años que ya somos veteranos de Belchite y sobre todo del seminario de Belchite. Bueno, vamos hacia adelante. Tira, tira. Tira muy bien. Está un poco eso, pero bueno. Bueno, aquí tenemos el campo de trabajo. ¿Eh? Es todo lo que es. Lo que era la iglesia en sí, ¿no? Toda derruida, constantemente, ¿no? Es todo. Es todo. La verdad que los republicanos le dieron comba a los que se refugiaron aquí. Sobre todo nacionales y seminaristas, ¿no? ¿Cómo está todo? Sobre todo los seminaristas son los que creo que huyeron bastante rápido. Y los que se quedaron aquí, los del pueblo, pues fue una masacre total. Total, total, total. Por eso es lo que hablamos, ¿no? Que aquí las energías fluyen constantemente. Totalmente. Yo puedo decirte que tengo... Bueno, y llevo muchos años en muchos sitios, pero es que aquí se me pone los pesos de gallina. Hay que reconocerlo. Bueno, pues vamos a empezar. Hacer ya la investigación. Todos los auriculares. Nos quitaremos las gafas. Ponte el escalón. No, aquí no. Vale. Vale. Bueno, ya estamos. Vale, pero, anda. Me gusta que esté bien ajustado. Bueno, el rec. Bueno. Empezamos con la sesión. Seminario de Belchite 2017. Almas de este seminario y alrededores, acercaros a mí y hablar conmigo. ¿Queréis hablar conmigo? ¿Queréis hablar conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Eres mujer o eres hombre? ¿O eres hombre? La tripa. Si eres hombre, ¿cómo te llamas? Si eres mujer, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eras de este pueblo de Belchite? ¿Eras de este pueblo de Belchite? ¿Eras de este pueblo de Belchite? ¿Falleciste en esta iglesia? ¿Falleciste en esta iglesia? ¿Era republicano? ¿Era republicano? ¿Cómo te llamas? ¿Si eres republicano, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres asesino? ¿Te arrepientes de haber matado a los nacionales? Nacional, ¿Te arrepientes de haber matado a los republicanos? Tripa Chavo ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algún niño o alguna niña que falleció en esta iglesia? ¿Hay algún niño o alguna niña que falleció en esta iglesia? Decirme tu nombre. ¡Gracias!